Ya estamos de regreso con más de esta cobertura del equipo del pánico en la preparatoria. Todos los alumnos de esta secundaria han sido trasladados a una iglesia cercana donde están siendo recogidos por sus padres. Efectivamente, ahí se encuentra María Leonor Inca que nos tiene las imágenes de dolor, de tragedia y esto que está ocurriendo en este refugio temporal. Adelante María Leonor, estamos contigo para que nos amplíes esta situación. Buenas tardes compañeros, estamos aquí en la escena del crimen todavía en el Parque Central de Santa Clarita. Donde a lo largo de la mañana por varias horas muchos padres de familia con sus hijos se reencontraron. Y a partir de este lugar donde ustedes ven la ambulancia, donde está operando el sheriff del condado de Los Ángeles. Esos son las calles y lugar por donde venían caminando y saliendo los padres. Algunos estudiantes venían sin zapatos, observamos que en el momento del apuro pues ellos simplemente salieron como pudieron. Tenemos todavía operando aquí al sheriff del condado de Los Ángeles, tenemos a servicio de ambulancias como también paramédicos. Todo esto fue preparado por si fuera necesario para los estudiantes que salieran, por si habría otros que necesitaran ayuda. Toda esta escena del crimen ha sido cuidada y también tratada con mucha rapidez. Porque los estudiantes cuando salían con sus padres tenían apenas unos 3, 4 minutos para caminar por esta área hasta salir a la calle principal. Es por eso que ustedes pueden ver el área muy dispersa y casi no hay padres y estudiantes, es porque se manejó de esa manera, de que no salgan todos en masa juntos. Se lo hizo de esta manera para que haya más control y más rapidez en el movimiento. Esto ha sido lo que ha pasado el día de hoy aquí en el Parque Central de Santa Clarita, donde nosotros podemos notar más detalles de cómo fue este reencuentro con los padres y los hijos en nuestro noticiero de las 5 de la tarde. Por ahora esto es lo que los tenemos aquí desde el lugar de los hechos. Yo soy María Leonor Inca, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias María Leonor, se confirmó la muerte, entonces quedamos que una mujer, una joven de 16 años, un joven de 14 años y el sospechoso está gravemente herido, siendo atendido por los médicos en el hospital. Gracias María Leonor Inca, Noticias 62, tu equipo.